Buenas tardes, el día de hoy revisaremos dos artículos que fueron publicados el día 29 de abril del 2020, hace seis días, uno de ellos en la revista Lancet, donde se realizó un estudio en China con 237 pacientes, se incluyeron pacientes que tenían 12 días con síntomas y se comparó el uso del Remsivir versus un placebo. Como parte de los hallazgos encontrados, se reportó que los pacientes con tratamiento de Remsivir tardaron hasta 21 días en recuperarse, mientras que los pacientes que se les aplicó un placebo se recuperaban en 23 días. Este resultado no presentaba significancia estadística y en los hallazgos con respecto a la mortalidad tampoco se encontró alguna diferencia, presentando un 14% de mortalidad en los pacientes con tratamiento de Remsivir y 13% en los pacientes con un placebo. Los autores presentaron una nota donde comentaban que los resultados encontrados no presentaban significancia estadística y como parte de las recomendaciones es que se realicen estudios con dosis mayores, revisando la interacción con otros antivirales y que los pacientes sean tratados en estadios más tempranos de la enfermedad. Porque lo que se concluye en este artículo es que Remsivir no presentó mejoría en los pacientes graves con enfermedades de SARS-CoV-2. En otro estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, con 1063 pacientes, también se realizó el comparativo entre Remsivir y un placebo, donde se reportó una recuperación de los pacientes con Remsivir de 11 días y el de los pacientes con placebo tardó 15 días, 4 días más en comparación con el medicamento. Remsivir, esto representó un valor estadístico de una P de 0.001. Es importante recordar que los valores de P menores a 0.05 tienen una significancia estadística, lo que se traduce como que los resultados sí hicieron diferencia entre las dos poblaciones. Si analizamos la mortalidad del Remsivir fue del 8.0% y los pacientes con un placebo fue del 11%, que nos ofrece un valor de P de 0.059. Esto se interpreta estadísticamente que es que la diferencia en la mortalidad no es significativa entre los pacientes, o sea, no tiene diferencia tal el Remsivir. Únicamente hizo diferencia en el periodo de recuperación que fue 4 días, que fue una diferencia de 4 días. Revisando los resultados de este estudio, nos podría ayudar saber que la cantidad de personas que se necesitan tratar para poder salvar una vida al usar el medicamento Remsivir, se puede saber utilizando la fórmula con el número necesario de pacientes a tratar, que se obtiene de dividir 1 sobre la reducción absoluta de riesgo. Cuando el valor se acerca más a 1, mayor es la repercusión que tendrá, mayor es la repercusión que se tiene de una acción o del medicamento de hacer efecto en los pacientes. Por ejemplo, cuando tenemos, ¿cuántas paracaídas por personas se necesitan para salvar a una vida al saltar de un avión? Pues la respuesta es 1. A esto se refiere el número necesario de pacientes a tratar con el Remsivir. ¿Cuántos tratamientos de Remsivir se necesita aplicar para poder evitar la muerte de una persona infectada por COVID? O bueno, ¿cuántas personas hay que tratar con Remsivir? Y la respuesta se puede saber con el número necesario de pacientes a tratar. Primero, debemos especificar cuál es la reducción absoluta de riesgo que se obtiene de restar la tasa de mortalidad de los pacientes con un placebo, que fue 11.6, menos la tasa de la mortalidad de pacientes tratados con Remsivir, que fue de 8%, lo que nos da un resultado de 3.6%, el cual se multiplica por 0.01, dándonos un resultado de reducción absoluta de riesgo de 0.036. Luego entonces, para saber el número necesario de pacientes a tratar es 1 sobre 0.036, que nos da un número de 28. 28 es el número de pacientes que se tratan para poder salvar una vida. El costo por tratamiento es muy elevado, hasta 4.500 dólares, según investigué, y hay que tratar 28 personas esperando se salve una. Y entonces el Remsivir no parece que sea la solución al problema por el SARS-CoV-2 o enfermedad de COVID-19. Entonces, pues, igual que los medicamentos anteriores, no se observó mejoría. Creo que falta realizar estudios en pacientes con un estadio más temprano o que no estén ya críticos, en una etapa crítica, para ver si realmente pudiera hacer la diferencia. Pero con pacientes críticos no hizo ninguna diferencia en los dos estudios. Y bueno, y nada más recalcar que el internamiento o el tiempo de recuperación fue menor por 4 días en uno de los artículos, y habría que valorar si eso es suficiente como para tratarlos con el medicamento, porque la mortalidad seguía igual en los dos artículos, o sea, la mortalidad no la modifica. Gracias y si pueden darle like y seguir al canal.